Cortos de amor Volveremos a ver y aunque me cuesta creer y aceptar que no estás La verdad es que te extraño y yo no te voy a olvidar Cabe, hoy saco fuerzas y no sé de dónde para escribirte esta canción y hacerte un homenaje En mi cabeza da vueltas tu nombre y la pregunta de por qué te adelantaste a este viaje Es difícil caminar las calles y ya no verte aguantar las ganas de llorar Y contenerme, esperar que alguien de esta pesadilla me despierte y si aún no entiendo la vida No esperen que entienda la muerte, mi corazón abierto y sangrando sin anestesia Esa puta tarde gris lloviendo afuera de la iglesia Vi tantos que te quieren y tantos que te aprecian y entendí que seguías vivo cada vez que suenen necia El tiempo es el que duele y la ausencia la que pesa Faltaron más conciertos, faltaron más cervezas, más noches improvisando en la farra y amanecidas Hablando de rap, el gran sueño de nuestras vidas Te debo una canción, esa que nunca hicimos y que nos prometimos tantas veces con tragos Pero te juro que algún día nos vemos y la escribimos En el cielo donde sea nos vemos y la grabamos Y donde sea, donde sea que estés En el cielo donde sea nos volveremos a ver Y aunque me cuesta creer y aceptar que no estás La verdad es que te extraño y yo no te voy a olvidar Y donde sea, donde sea que estés En el cielo donde sea nos volveremos a ver Y aunque me cuesta creer y aceptar que no estás La verdad es que te extraño y yo no te voy a olvidar Las canciones no mueren, siguen sonando en el viento No es el tiempo que estuviste, es la calidad del tiempo Y miro al cielo y puedo verte cuando tu estrella brilla Pantalones anchos, fucking botas amarillas Hay frases que no se olvidan y personas que llegan y que te marcan la vida Hoy sé que desde arriba tú cuidas nuestros pasos De la envidia, de la hipocresía y de tantos falsos son Tantos momentos y tantos años de amistad Tantas noches caminando, andando a circunvalar Que si alguien me pregunta que es la muerte en realidad No lo sé, pero sé que está cerca a la soledad Cada mes el 26 siento la misma nostalgia Esa mezcla entre dolor, amor, impotencia y rabia Pero sé que los que estamos tenemos un trato Y es que el doceno va a morir y está en las rimas De facto, esta canción es como tú, transparente y sincera Sé que mereces mucho más, pero este es solo la primera Gracias por lo que fuiste, por tu vida y tu ejemplo El mejor homenaje es recordarte sonriendo En el cielo donde sea que estés, parcero De todo corazón Y donde sea, donde sea que estés En el cielo donde sea nos volveremos a ver Y aunque me cuesta creer y aceptar que no estás La verdad es que te extraño y yo no te voy a olvidar Y donde sea, donde sea que estés